Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy Ili, colaboradora de Doña Gregoria y en esta ocasión vamos a hablar acerca del libro El Arte de las Brujas por Gregoria Pérez Pérez pero antes de iniciar te recuerdo que Doña Gregoria tiene su único canal Gregoria Pérez Pérez con más de 1.650.000 suscriptores su único correo es videntegregoria.com te recuerdo que Doña Gregoria no tiene ningún tipo de red social no tiene Facebook, no tiene Whatsapp, no tiene Instagram, no tiene Skype no tiene TikTok y ningún otro tipo de red social su única cuenta en Youtube es verificada si miras alguna cuenta a nombre de Doña Gregoria en otras redes sociales son estafadores te pedimos el favor que ayudes a denunciarlo donaciones libres y voluntarias a través del único Paypal que es el mismo correo videntegregoria.com también puedes ayudar mirando los videos del canal dando me gusta a todos sus videos, comentando positivamente y compartiendo a quien lo necesita Doña Gregoria estará muy agradecida por tus acciones si te has suscrito a este canal es porque te interesa mucho los temas acerca de la brujería, acerca de la magia, etc. si tú te encuentras en proceso es necesario que tú realices rituales en casa para reforzar el trabajo de Doña Gregoria pero aquí les ofrecemos y les presentamos una herramienta muy eficaz la pueden tener en su computador, en su casa o la pueden tener en su celular y es el maravilloso libro de Doña Gregoria llamado El Arte de las Brujas Doña Gregoria con más de 40 años de experiencia puede ayudarte a solucionar los problemas que aquejan cualquier área de tu vida sus rituales son exclusivos y están disponibles para ti ahora en su libro El Arte de las Brujas esto quiere decir que los rituales que están en el libro no se encuentran en el canal en la Gomera la tradición de brujería ha pasado de bruja en bruja desde la antigüedad hasta estos tiempos todo el conocimiento de Doña Gregoria fue adquirido por su abuela fue ella quien percibió los dotes brujeriles de Doña Gregoria desde niña ahora Doña Gregoria desea compartir sus conocimientos contigo para que puedas hacer trabajos de magia en casa esta es una recopilación de rituales que ha adquirido por legado y a través de sus viajes a diferentes países del mundo adquirir el libro El Arte de las Brujas es muy fácil solo está disponible en la página www.dulu.com no está disponible en tiendas, en supermercados o en librerías nos vamos a google y digitamos www.lulu.com una vez en la página procedemos a escribir el nombre de Gregoria Pérez Pérez en el buscador en seguida la página www.dulu.com en seguida la página www.dulu.com nos muestra los seis diferentes presentaciones del libro para escoger a gusto de cada quien entre las diferentes presentaciones del libro encontramos el libro encuadernado, el libro tipo bolsillo el libro pasta dura con edición de lujo y cualquiera de estos es al gusto del cliente como también tenemos el libro más solicitado que es en formato pdf para que tú lo puedas llevar en tu celular, en tablet o en el computador escoger el libro, dar en añadir al carrito e inmediatamente ir a la notificación de compras ubicado en la parte superior a continuación llenar los datos que la plataforma solicita como nombre, dirección, teléfono, etc. y escoger la opción de pago esta comprobación es directamente con la página quien realiza la venta mas no es con doña Gregoria evite confusiones hay muchas personas que se han equivocado y han hecho paypal a doña Gregoria comprando el libro no es así es directamente en www.lulu.com como les dije este libro no está disponible en tiendas físicas evite copias fraudulentas que perjudican la propiedad intelectual te recuerdo que el único canal de doña Gregoria Gregoria Pérez Pérez con más de 1.650.000 suscriptores activa la campanita y así recibirás notificaciones de sus videos y emisiones en vivo y en directo ayudemos a denunciar las falsas cuentas nos vemos en la próxima les hablo Illy abrazos luminosos para todos chau chau